Ahí estás tú, eh. Ahí está mi adder de papel al bal, tío. Sí, yo voy a pillar la adder, estas de tornados, si no es así, a ver qué me pasa. Yo sigo fiel a mi entity, sigo fiel a él, vamos. Pero entity es broza, tío, broza de la buena. Nah, sí, hombre, lo la llevas tú clara, chaval. Ahora es que, vamos, en cuanto os acerquéis a mí os voy a sacar de la carretera, ya verás. Como te arrimes te destrozo, así te lo digo. Sí, mira, yo creo que os voy a dejar salir mejor, ¿eh? Ajá, sí, sí, yo creo que también. Me he planteado en que creo que os voy a dejar pasar. Ajá. No explotan, ¿eh, compañero? Ala, y no revienta. No, no, si yo soy Jesucristo, tío. Sí, venga, va. Tú, tío, venga, hasta luego, ¿eh? Muchas gracias por ayudar. Estratos, que me cago en todo. Los pozos. Estratos, que me cago en todo, ¿eh? Ya está, ya te he hecho la guarradilla. Espérate que me hacen el sándwich, tío. Espérate que me la hacen, espérate que me la hacen. No, tío, mira. ¿Qué es esto, tío? ¿La coche te choque o qué? Tío, que me he pasado, me he pasado. Venga, hasta luego, ¿eh? Solo quiero ir a por ahí. Tío, compañero. Tranquilito, eh. Estratos, tío, ¿por qué no te choca? Tío, estampo. ¿Por qué no? Sí, puede ser. Aquí, aquí, aquí te la lio, aquí te la lio. ¡Ah! ¡Casi! ¡Hijaos! Se ha tirado disparado. Y no ha llegado, tío. ¡No ha llegado! ¿Te la ha liado, compañero? ¿Cómo te la ha liado? ¡Joder, qué salto he quedado! Tendrías que haberte comido algo. Haberte muerto o algo ahí, tío. ¡Buena, buena esa! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Así me gusta! ¡Me han levantado el coche, tío! ¡Mira, mira! ¿Y el Rubiño, tío? ¡Primero, otra vez! ¡Sí, los he pasado los dos por encima! ¡Esta! Eh, eh, ahora sí que me voy a poner, pero ha muerto. ¡Me cago en todo, tío! Es que no me lo creo, tío. ¡Qué mala suerte he tenido! Y ha reventado encima. Es que no me lo creo, tío. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, ya está. Es que lo veía venir, ¿sabes? Dentro del coche ahí bailando. Ya, que lo veía venir. Es que... Ya se ha quedado pillado, ya se ha quedado pillado. ¡Petardazo, tío! Rubiño se ha quedado ya pillado. A ver, tú también te podréis quedar pilladito, compañero. ¡Hala, tú! ¡Jus! ¿Qué hostión te tiras hacia abajo? Eh, sí, he pasado. Vale, está ese ahí en cuenca ya, tío. ¡Se me cae! Sí, pero dale la vuelta, ya está. Eso intentó. ¿Qué dices, tío? A ver, ahora me puedes explicar por dónde es. ¡Jus! ¡Qué guantazo me he pegado! ¿Por dónde? No, pues es por ahí, es por ahí. ¡Ah, coño! ¡Coño! Es verdad que hay flechas, tío. Pero quita. Pero pasa. ¿Qué dices? ¿Cómo que es por ahí, tío? Sí, tío. Ahora ya lo pasáis. ¡Venga! Que no, ya verás. Que se ha quedado bloqueado, tío. En serio, que no puedo pasar. ¿Por la madre? ¿Qué dices, tío? Y no pienso reiniciar. Eso me lo sabéis, ¿no? ¿Qué dices, tío? Estrado, para allá, para allá, hombre. Si no paráis, de aquí no pasa uno. Lo estás encajando más, tío. Sí, sí, sí. Si no paráis, de aquí no pasa nadie. Lo estás encajando. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasa por encima? ¿Qué pasa por encima? ¿Qué pasa por encima? ¿Paso yo primero o no pasa nadie? Venga, va, va. Pasa, venga. Pasa. Pasa, va. Pero que no puedo ponerlo, tío. Derrapa, derrapa. Ya, flow. Échate para atrás. Es que le quiero pegar en el morro para meterle el morro y sacarle el culo. ¡Ahora! Ahí, 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 ahí. Venga, venga, venga. ¿Y no, tío? Vamo. Ahí, ahí, dale, dale a derrapar. No a derrapar, tío. Sí, le doy, pero que no, que no gira. Dale un toquecillo más, flow. ¡Ay! Ahí. Pero a mí no me va más. Ahora, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Cómo? No, tío, no. Tío, para detrás. Vale, 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 vale. Tú, tío, no me pones. Venga, hasta luego. Ahora, ahí se queda este. Ahora, cómo mola esto, chaval. Mira, 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 mira. Que te pillo el rebufo. ¿Qué pasa si te pillo el rebufo, chaval? Porque me pasas por encima o algo. Mira, 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 mira. Hola, hola, ¿pero esto qué es, tío? ¿Qué pasillo más guapo? No sabes lo que voy a dar. Tengo miedo. Me paso el otro punto. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Uuah! ¡Chach! Venga, que os pasáis. Escúchame, que me he pasado el punto, tío. Sí, a mí también me ha pasado. Vamos. ¿Os habéis pasado los dos? Estratos más chatrán, tío. Venga, venga, vamos. Puto, Flo, espera. Espera, te come coger el rebufo, tío. Tiene una suerte. Es que tiene una puta suerte. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora sí que viene lo bueno. Tú, tío, tú, tío, estate quieto. ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Hala, chaval! Me he chocado contra el suelo. Vale, adiós, Flo. Yo he salido por la izquierda de... ¡No! Me he caído. El tornado, tío. Espera, espera, espera. Mira, que he hecho la guarrada sin querer. ¡Qué cerdo, tío! Sin querer, ¿sabes? Primero. Sin querer. Yo me he quedado en el wallride este de mierda, tío. Oh, Flo. Pobrecito. Era el único que puede hacerte sombra, Stratus. Sí, sí, hombre. Una leche que tengo aquí pegada, Rubín. Ya los señales. Mira, mira. Te puedes correr ya. Oye, pues nada. Ya te miras sin mí. ¿Por qué no? Yo me quedo aquí. Toma una señal, pati. No, que no quepo, tío. Toma otra señal. Le tengo que tirar señales o algo. Vea, que te paso por encima. Sí, hombre. Yo lo veo, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira qué salto, tío. Así increíble. Madre mía. Vale, pero sí. Vale. Por ahí me paso la mierda de Rubín, tío. Oh, toma, tío. Explotado, tío. Vuelta 2 de 2. ¿Qué te ha pasado, tío? Se ha caído bien, más o menos, ¿no? Ha reventado. He explotado, tío. Ha reventado, pero después de estar ya en el suelo, ¿no? Sí, pero es que he rebotado y he caído boca abajo, tío. Y ahí es como la caga. Ahora solo tengo una cosa. Corre. Como si no hubiera mañana. Sí, hombre, ya ves. Por el pasillito este no podéis adelantarme, así que... Es lo malo, que no te puedo adelantar. Me cago en todo, tío. Pasado, perfecto. ¿Cómo se nota? ¿Has pasado? A ver. Encima seguro que os estampáis aquí los dos y no os dejáis entrar uno al otro. Ah, no. Te saca, te saca. Joder. Tío, no veo lo que ponga nervioso, ¿eh? Estáis ahí. Yo ya estoy en el pasillito, ¿eh? Sí, sí. El pasillo de la muerte. ¿Qué dices, tío? Bueno, le voy a pintar que venga de cara, que no sé qué no. Qué guapo, chaval, esto. Hola, muy guapo, ¿eh? El pasillo. Sí, 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 sí. Mira, mira. Hostia, 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 tío. Hola, hola. No, no, y se me cruza, tío. Mira, chaval. Mira dónde me he quedado. La has liado, la has liado. No puede ser, no puede ser. Espera, que te desataco yo. Espérate que te desataco yo. Vamos, que he pasado el punto. ¿Qué dices, tío? Encima te he hecho un favor, ¿eh? Sí, tío. Pensaba que me ibas a tirar, ¿eh? Eso intentabas, ¿no? Hombre, la verdad es que sí. Al ayudarte no estaba entre mis planes. Venga, well right, well right. Sí, señor. Y la meta, vamos. ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, tío? The winner, the winner, chaval. Vamos. Qué fuerte, tío, por la rampa esa del pasillo. Ojo, he quedado ahí boca abajo. Hago NF fijo, ¿eh? Pero fijo, fijo, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Seguro, seguro. Si lo pasas a la primera, sin que llegas. A la primera no lo paso. Antes me he tirado como, no sé, dos minutos aquí. Ah, más o menos, sí. Uf. Uy. Vale, vale, vale. Eso me gusta, eso me gusta. ¿Tres? No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, la tengo ahí, la tengo ahí, la tengo ahí, la tengo ahí, tío. No me jodas, tío.